¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio más de Los Sims 3 con la familia Homero y en donde nos quedamos. Junior fue a la casa de Lucas, que al parecer es su amigo rico, que no tiene el PlayStation 4, nada más el PlayStation 3, entonces ni para qué nos quedamos ahí. Pero bueno, sí, entonces Junior al parecer quiere encontrar una roca, no entiendo por qué, pero sí. Este Elmer está practicando su carisma, ¿y por qué aquí hay una...? Ok, esta ventana necesita tener cortinas urgentemente porque cualquier pedófilo puede venir a tratar de espiar en su pobre hijo. Ok, esta cortina no le queda. Queda esta. Ándale una de esas cortinas, están más varoniles, ahí está. Ya tienes una cortina más varonil. Ahí está, sí, mira, tu cuarto está bonito, Junior. No es por nada, pero tu cuarto está bastante lindo. Está chido, ¿sabes qué no tienes? No tienes un ropero. Hay que darte un ropero. A ver, pausa. ¡Pausa, he dicho! Junior, no recogiste el juguete, Junior. Put away. No te haces a dormir todavía, recoge tu juguete. Pórtate bien. Todavía no eres el cirujano astronauta, ¿ok? Gracias. ¿Puedes jugar con esto todavía? Mira, puedes jugar con los bloques todavía, interesante. Ok, bueno, hay que darte un ropero. ¿Dónde de antes voy a poner el ropero? No tengo la menor idea. Pero bueno, a ver. Vamos a agarrar los juguetes. Mortimer, vamos a ponerte por ahí. Muy bien, ajá. Y este vamos a moverlo por acá. Con la tortuga, la tortuga. Ahí está. Y lo por acá te vamos a poner. ¿Puedo agarrar este? Ah, mira, perfecto. Vamos a poner el otro juguetero aquí. Y ahorita que te muevas, ahora sí ya te puedes ir a dormir. Ahora sí ya te puedes ir a dormir. Ahora sí ya te puedes ir a dormir. Gracias. Te vamos a dar un ropero porque no tienes un ropero. Ne, 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 ne. Un ropero de niño. Yo creo que este ropero está de niño. Y de hecho este color hay que cambiarle. Vamos a cambiar este color. Vamos a cambiar este estilo. No, 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 no. El estilo. Ah, mira, está. No, 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 no. Este es el color que quiero, este es el color que quiero. Juego. Gracias. No lo quería tan así, pero bueno. Juego. Me troleas tanto, juego. ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Qué te he hecho yo para que me trolees? ¿Sabes qué? Sí, está bien, no importa. No sé ni siquiera de qué color quedó, pero ahí está. No importa. Tienes dos colores diferentes. Mi OCD se va a volver loco, pero no importa. Ya tienes un ropero y necesitas un espejo. También necesitas un espejo para verte y que puedas practicar tu carisma. Carisma, espejo, pero quiero un espejo, ándale, de estos, así de, de los de arriba. ¿Este está varonil? No. Este no. A ver, necesitamos un espejo, un espejo decente de hombre. Este está moderno, no está tan mujer. Te voy a poner este por el momento, Junior, no te enojes, ¿ok? No, está bien, no me gusta, ok. ¿No hay otro que te pueda poner algo así como que? Pues sí, sí está bien. Como que no está de niños, ¿verdad? Pero bueno. No parece de niños. Sí, creo que no puedes practicar tu carisma todavía hasta que seas adolescente, creo. No estoy segura, pero sí, ese va a ser tu espejo por el momento. Vas a ser un niño muy chubidubis. Todo así de que súper de grandes y luego ves este pedazo de la pared de niños. Y luego por acá, modernos, como que what the fuck. No te entiendo, Junior, nadie te va a entender, ok. Necesitamos otra vez esas lamparillas, están chidas. Ahí está, ya tienes dos lámparas bien chubidubis. Ya sé que Lucas es rico, no me tienes que decir juego. Junior ya sabe que es rico. Oh, órale. Ok, vamos a ponerla... Ahí está, muy bien, perfecto. Sí, yo sé, sí, Branny. Bursell. ¿Cómo vas, comadre? Jamie. Vamos, Jamie, vamos. Vamos, Jamie, vamos. Vamos, Jamie, vamos. ¡Yay! Elmer ya tiene su carisma nivel 9, excelente. Vamos, Jamie, yo sé que tú puedes, Jamie, yo sé que tú puedes. Yo tengo fe en ti, Jamie. Tengo fe en ti, Jamie. Vamos, Jamie, vamos, Jamie. Tus pantalones, Elmer, tus pantalones, tus pantalones. Ahora sí, contesta, Elmer, contesta tus pantalones. Contesta tus pantalones, Elmer, por favor. Contesta tus pantalones. Elmer, contesta tus pantalones. Después te puedes ir a dormir, por favor, lo prometo. Contesta los pantalones. Zelda, my, wants to know... ¿Qué? ¿Qué? Zelda, ¿pero cómo? Tú estás destinada a ser novia de mi hijo. ¿Pero cómo, Zelda? No. No le puedo hacer esto a mi hijo. Sí, dile, ña, 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 ña. No, muy mal. Ña, 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 ña. Ña, 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 ña. Wow, Zelda. Wow, Zelda. Elmer, yo creo que necesitas dormir. Después de eso, hasta yo estoy deprimida. No te preocupes, Junior. Zelda va a ser tuya, Junior. Señor, lo prometo, Junior, lo prometo. Otra vez. Ay, discúlpame. Realmente no quería decir eso. Quería, um, a ver si me invitaba a ir a tu casa porque quiero jugar con tu PlayStation. Dile, Zelda, dile. Mire, perfecto, muy bien, Jamie. Ok, deja de hacer eso, por el amor de Dios. Ahora sí, ya. Ok. Yo sé que tienes sueño. Ve a guardar los libros, pues. Guarda los libros. Y ahora sí, vete a dormir. ¿Quién diantres? ¿Quién diantres? Tú vete a dormir. Ni pongas atención al que esté. Ah, es un paparazzi, ¿sí? Narcisa. ¿Qué te pasa, Narcisa? Son las... Es la una de la mañana, Narcisa. Es la una con diecisiete minutos. Narcisa. ¿Qué te pasa? Estás pensando en irte a dieta. Ok, yo... Ok. Concuerdo con eso, Narcisa. Concuerdo con eso. Pero no tienes que venir a mi casa a decirme eso. ¿Sabes que si quieres hablar conmigo puedes hablar por el teléfono? No tienes que venir a mi casa a la una de la mañana. Es muy, muy, muy mal. Muy, muy mal. Oye, brillan estas cosas. Está súper chido. Uh. Nice. De hecho, también como que quiero mejorar la... ¿Cómo se llama el cuarto de estos compirris? Ya te vas, Narcisa. Gracias. Que te vaya muy bien. Cuídate. Ok. Ok. Vamos a ver cómo... A ver si podemos... Junior. No te despiertes, Junior. Es muy temprano. Ay, tasea, Junior. Ok. Bueno, supongo que puedes ir al baño. Y sí. Usa el baño. Eh. Báñate. Y hoy es sábado. No, hoy es viernes. Tienes que ir a la escuela. Julio que vas a ir a la escuela hoy. Sí, vas a ir a la escuela. Ok. Muy bien. Entregas tu tarea. Entregas tu tarea. Vas a hacer tu tarea. El lunes vuelves a ir a la escuela. Cuando entregues la tarea otra vez. Y que te dan tu A. O sea, tu 10 vaya. Porque A es igual a 10. Cuando te den el 10. Te vamos a graduar. Y vas a ser adolescente. Y vas a volver a la escuela. Por la semana. Para que vuelvas a tener clases. Y luego te vas a graduar automáticamente. Imagínate. Vas a la escuela tres veces a la primaria. Te gradúas. Pasas automáticamente a la prepa. Te gradúas. Y pasas a la universidad. ¿Qué onda? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Si solamente tuviera la expansión de universidad. Pero no la tengo. Ok. En la K. El cuarto. El cuarto de los homeros. A ver. Cuarto de los homeros. Estos. Porque estos. Estos están horribles. Déjame decirte. Están horribles. Vamos a mejorarles la alcoba. ¿Dónde están? Los coba aquí. No. Quiero estas. Gracias. Ustedes necesitan algo bien fancy. Ay. Mira. Este igual es. Estos están bonitos. Igual. Y mira. ¿Puede ser de estos? Creo que estos están bonitos. Estos están bonitos. Ahora. Ajá. Maraja. ¿Viste luz? What the fuck? ¿Viste luz? Está súper chula. Son como pétalos. Me gusta. Me gusta. Mira. La alcoba bien bonita. Ahora. Ese color amarillo hay que cambiarlo. Está bien feo ese amarillo. Vamos a poner un color más así. A ver. Este. 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 Este es el lindo. ¿Cuál dijimos que era? No, 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 no. Este no es. Este es el color que quiero. Gracias. Era este, ¿verdad? Sí. Ahí está. Listo. Miren. Y ya con eso. ¿Cómo cambia la habitación? Ok. Ok. Tienes que practicar tu ajedrez y también tu pintura. Qué bueno que todavía no puedes ir a la escuela. Tienes que ser un niño muy activo e inteligente. No vas a jugar con bichos. Ahorita no vas a jugar con bichos en esta meta. De hecho, esto no lo puedo poner así como que para un lado. A ver. Tú. Ven. No lo puedo hacer así. ¿Funciona? Yo creo que sí funciona, ¿no? Pueden caminar por ahí, ¿no? Yo creo que sí pueden caminar por ahí. ¿Qué? ¿Tienes hambre? Ahorita te preparas algo de comer hoy. It Leftovers. Mira, todavía hay pastel. Tú sigues comiendo pastel. ¿Qué importa? Caries. No pasa nada. Al cabo, los Sims se lavan los dientes cuando se bañan, ¿verdad? Porque aquí no hay forma de lavarse los dientes. Entonces me imagino que lo hacen mientras se bañan. Ok. Muy bien. Ah, sí, es cierto. Tienes que ir a la escuela el día de hoy. Sí, es cierto. Ok, ¿qué está pasando? Zelda, ¿dónde estás? Ah, tú estás preparando... Ok, estás preparando de comer. Recuerda que también tienes que ir al baño, Zelda, ¿eh? Usa el baño. ¿Cómo vas con tu ajedrez? Ah, espérate. Tú tienes hambre. Espérate. No, 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 tienes que ir a la escuela con... Bien alimentado. Quick, mío. Juice. Rápido. No, 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 no. Pero la... Rápido, Junior. Rápido. Junior, vas a ir rápido. Vas a llegar tarde a la escuela. ¡Córrele, Junior! Ay, hueso. Ah, Elmer, ¿tú no quieres terminar el... Continue cooking. ¿Por qué no? Ya que tu esposa no pudo terminar. ¿Qué estaba haciendo? Ah, estaba haciendo unas sopitas. ¿O qué estaba haciendo? Unos pancakes. Ay, mira qué ricos te están quedando. Míralo. Cuidado, no te quemes. Mira, qué rico se ve. Hubiera estado excelente. Bueno, los puedes... Los puedes guardar para cuando lleguen. No te preocupes. Ahora puedes limpiar esto, please. Y este también, please. Gracias. Ok. Este no. Cosas acá. Recibos. Creo que ya los pagué, ¿verdad? Recibos. No. Ah, ¿puedo recibir el correo? Otra carta de amor. Van a ver. Otra carta de amor. Elmer, lo siento mucho que te marqué a las 11 o 12 de la noche declarándote mi amor. Realmente no sabía qué hacer. Estaba confundida. Pero ahora ya sé que tú y yo no estamos destinados a hacer. Esta es Zelda, por cierto. Por si no sabían. Esa voz es de Zelda. No puedo poner una ventana por ahí porque se ve muy pelón ese espacio ahí. No me gusta. A mí me gustan las casas iluminadas. Y esta casa no está nada iluminada. Vamos a poner... Vamos a ver. Sí, tú estás muy fuerte. Muy fuerte. Ok. Vamos a ponerte una ventana. No, no quiero que sea de noche. Quiero que sea de día. Ah, como que nada que ver esa... A ver. De hecho no sé si quiero esa ventana. Pues digo, eh... A ver. No, verdad. Porque si llueve... Si llueve luego le cae aquí todo el... El viento. Tiene que ser una ventana normal. El viento y la lluvia. Wow, imagínate esa. Pues de hecho no se ve. Así que te digas no se ve tan mal. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No, ok. Sí se ve mal. Ok, sí se ve mal. Lo siento. Lo siento, Gremis. Lo siento. Ya lo quité, ya lo quité. Lo decí. Ustedes no vieron nada. No vieron nada. ¿Puede ser una de las ventanitas chiquitas? ¿Qué hay de estas otras ventanas, no? Una de estas así chiquitas. Sí, güey. Puedo poner una ventanita chiquita ahí nomás. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. A ver. Sí, yo digo que se ve bien. Está bien. Elmer, ¿qué nos dieron? A ver, ¿cómo Nancy? Es de Nancy, ¿verdad? The Prince of Pickle Burp. ¿Cómo, cómo? A ver, Nancy, explícame cómo diantres viste este cuadro y pensaste en Elmer. Viste este cuadro y pensaste en Elmer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué cabeza? ¿Cómo? O sea. Ah, no, sí, mira, vivía este cuadro y me recordó a ti. Llámame. ¿Qué? ¿Qué? Mujeres de Sims. Nunca las comprenderé. Pero bueno, grannis, eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Espero lo hayan disfrutado. No se les olvide de darle un like y favorito si es que les gustó. Y denle click en la anotación a la derecha para que vean el siguiente episodio. Los quiero muchísimo. Bye. Bye. ¿Qué pasó? Stinky Bugs. Ay, Junior, ¿en qué te metiste ahora? Pup.